¡Vamos! 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 Todo mí es Por esos ojos tristes que me gritan palabras juntas que me hacen recordar no busques más llamas en el gas porque si no besemos de quemar seguro nos vamos a asfixiar no veas lo que no ha de ti lo que no había aquí lo que ya te vi olvídate de mí olvídate de todo lo que yo te vi haz de paso a mi distancia al desierto de mis besos a la lluvia en tus noches al silencio te llevo a mi distancia lo que no hay en mí lo que no hay aquí lo que ya perdí olvídate de mí olvídate de todo lo que yo te vi no veas lo que no hay en mí lo que no hay aquí lo que ya perdí olvídate de todo olvídate de todo lo que yo te vi te vas a lastimar aquí te vas a lastimar aquí te vas a lastimar aquí te vas a lastimar te vas a lastimar aquí te vas a lastimar aquí